Hola a todos acá en MazamuneTV, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde les voy a explicar cómo obtener las Custom Quests para el Monster Hunter 4 Ultimate. ¿Qué son las Custom Quests? Son misiones creadas a través de la modificación de los datos del juego, que generalmente son para crear desafíos y combinar enemigos que por razones obvias o por diseño del juego no son posibles originalmente, como por ejemplo pelear contra una Cantor y unucarlos al mismo tiempo, o combatir con dos Fatalis al mismo tiempo, etc. ¿Cómo descargo este DLC especial o DLC Custom? Debes primero desactivar el navegador de internet de la 3DS, después debes colocar el siguiente número en el proxy de la consola, la dirección 104.131.49.47 y el port 3000, navega por la página y descarga la misión DLC Custom que quieras, luego tienes que deshabilitar el proxy, coloca la misión en el gremio y juega con tus amigos. ¿Qué efectos secundarios tiene esto? Se borrarán todas las Quests DLC oficiales que tengas descargadas en la consola, pero si quieres volver a jugar estas Quests, las puedes bajar nuevamente, pero se borrarán las misiones Custom que hayas bajado anteriormente. Si quieres saber más sobre el método, visita la página de Kiraniko, ahí explican un poco más el método en inglés, pero esa es la forma que tenemos actualmente para acceder a estas Quests Custom. No se ha liberado el código, ellos mismos van a ir agregando más Quests a la página que les mencioné anteriormente, pero la verdad son bastante entretenidas y espero que ustedes disfruten cazando 3 o 4 enemigos al mismo tiempo. Son más que nada para divertirse, para alargar un poco la vida del juego. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos en un próximo tutorial. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!